Es una pregunta que yo creo que es muy difícil contestar porque pues nos llevamos muchísimas cosas, anécdotas, memorias, momentos que nunca se van a olvidar en la vida. Nos llevamos experiencia, una experiencia de baile, nos llevamos amistades, pero más que nada yo creo que nos llevamos de creer en nosotros, la verdad. Yo creo que cuando llegamos aquí queríamos impactar, pero yo creo que nosotros mismos nos impactamos de lo bien que hicimos las cosas y la gente, yo creo que somos definitivamente, y lo digo de corazón, somos de las parejas que más van a recordar. Bueno, yo me llevo muchísimas experiencias con mis compañeros, me llevo en superar mis propios límites porque yo no me veía llegando hasta este punto y hoy me la creo. Hoy sé que soy una ganadora, que somos unos ganadores y me llevo muchos aprendizajes humanos, personales, emocionales, físicos. El vencer todos tus límites, tus miedos, me llevo a esos aprendizajes, me llevo un crecimiento como artista y como persona. A creer en mí misma, a tocar fondo, de verdad tocar fondo y cuando crees que ya no puedes más, salir y decir, sí puedo, sí puedo. Y porque yo tenía un sueño, que era llegar a la final y los sueños sí se cumplen. Me comprobé que los sueños sí se cumplen con esfuerzo, con dedicación y con disciplina. Nos faltó estrategia. Así lo veremos.